La sociedad de desarrollo del ayuntamiento lo conocí a través de las redes sociales. Me decidí a ir después de tanto tiempo sin estar trabajando, sin estar haciendo cursos. Estaba como desvincular el tema laboral. Me inscribí y en cuestión de dos o tres días ya simplemente para asesorarme, actualizar datos de mi currículum, actualizar un montón de cosas que tenía ahí como desfasada. En menos de un mes, tres semanas, tres entrevistas de trabajo para empezar a trabajar. Me decidí por esta, es la tienda Fras Rossi, dedicada a la botín infantil y le inserí corsetería de señora. ¿Por qué? Porque era lo más que había trabajado, tenía más experiencia, creía que me iba a desenvolver bien. Y bueno, me lancé por esto. Encantada de estar trabajando, encantada de haber tocado con la sociedad de desarrollo. Y bueno, gracias a Dios después de tanto tiempo tengo un trabajo que me gusta, estoy contenta. Creo que desempeño bien el trabajo y aquí estamos.